Pedro Antonio Joaquín Melitón de Alarcón y Ariza Nació en la localidad de Granada, Guadix, el 10 de marzo de 1833 Tuvo una intensa vida ideológica, como sus personajes Evolucionó de las ideas liberales y revolucionó a las posiciones más tradicionalistas Aunque su familia provenía de Hidalgos, era más bien humilde Aunque no tanto como para no poder permitirse enviarlo a estudiar Derecho en la Universidad de Granada Carrera que abandonó pronto para iniciarse en la Eclesiástica Aquella tampoco le satisfazó y abandonó en 1853 para marchar a Cádiz Donde funda el Eco de Occidente, junto a Torcuato, Tárrago y Mateos Iniciando su carrera periodística en la dirección de este periódico Este autor pertenecía al movimiento realista Alarcón escribía desde su adolescencia Su primera obra narrativa fue El final de Norma Compuesta a los 18 años y publicada en 1855 Sus inquietudes le llevaron a integrarse en el grupo que se llamó La cuerda Granaina Molesto con el entorno reaccionario de Granada Se trasladó ese mismo año, 1854, a Madrid Allí creó un periódico satírico, El Látigo Que también dirige de cierto éxito con ideología antimonárquica, república y revolucionaria En sufrir una gran crisis moral adoptó una ideología conservadora En la prensa publica numerosos relatos y novelas cortas que le aseguran un puesto entre los primeros narradores del país En 1857 inicia también su carrera teatral estrenando el 5 de noviembre El Hijo Pródigo Drama de gran éxito entre el público Aunque el autor escribió que los críticos de casi toda la prensa se confabularon contra esa obra En 1857 empieza a publicar relatos y artículos de viajes en la publicación madrileña El Museo Universal Más tarde interviene como soldado y periodista en la guerra de África Recogiendo todo lo que acontecía en la campaña y en su vida allí Regresó herido y condecorado Y reunió esos artículos bajo el título de diario de un testigo de la guerra de África Fue obligado y leído en su tiempo por su viva y prolija descripción de la vida militar Gracias a su situación económica más desahogada pudo dedicarse a viajar Mil viajes por España en los que el realismo de las descripciones Contrasta con la ilusión de una prosa que narra lo cercano y lo desconocido Se instaló en Madrid protegido por sus amigos de la Unión Liberal Entre ellos el mismo O'Donnell y el poeta Nicomedes Pastor Díaz De nuevo interviene en política a favor de estos en 1863 Y más tarde funda el periódico La Política y es elegido diputado de Cádiz En 1865 se casó con Paulina Contreras Rodríguez en Granada De cuyos matrimonios nacieron cinco hijos, dos varones y tres mujeres Los varones fallecieron en Madrid en los años de la contienda civil Al igual que dos de las hijas Casándose la única que sobrevivió, Carmen de Alarcón Contreras El mismo año de su boda fue desterrado a París Una vez vuelto a España participó en la batalla de Alcolea Y con su triunfo en 1868 fue nombrado ministro plenipotenciario en Suecia Pero éste renunció y obtuvo un acto de diputador en Guadix Hacia 1887, convencido de que en el camino del realismo lo había dado todo Se condenó al silencio Falleció en su vivienda del número 92 de la calle Atocha de Madrid En el 10 de julio de 1891 ¡Gracias! ¡Gracias!